La OTAN envía sus mejores aviones, los AWACS, a Rusia, y es que se anticipan sobre un ataque masivo. La OTAN ha enviado estos aviones en la frontera de Rusia. Estarían, por supuesto, estacionados en Lituania para poder monitorear la actividad militar rusa, por supuesto cerca de las fronteras de la Alianza. Recordemos que estos aviones son aquellos que son enviados justamente antes de realizar algún tipo de ataque bastante masivo. ¿Por qué? Porque estos, por supuesto, transmiten en tiempo real lo que está sucediendo y tienen una serie de capacidades que los hacen ser uno de los aviones más temidos ahora mismo por la Rusia de Vladimir Putin. Es, por supuesto, una de las estrellas de la Alianza Atlántica. Y este avión es conocido porque generalmente cuando lo envían es para poder preparar un ataque. También algunos dirían que tiene algo que ver con la visita de Stolenberg, ¿verdad? El secretario de la OTAN. Pero básicamente no. Sabemos que desde hace rato no solamente Alemania, sino también otros países que son también aliados de la OTAN, estarían enviando armamento, tropas a este país, ¿verdad? Lituania, porque en el momento de que hay que actuar, este país podría ser utilizado como una base también, al igual que Polonia y cualquier otro de los países aliados. Pero cuando vemos también necesitan esta parte, la posición en donde está ahora mismo Lituania. Se llaman los AWACS y, por supuesto, tienen una cobertura de radar de 360 grados. Eso gira cada 10 segundos y va dando información en tiempo real a los aliados de cualquier cosa que esté sucediendo en el momento. Con esto es un radar de largo alcance para ver si hay algún tipo de movimiento de misiles tácticos. Y, como dijimos, la información que se recopila se transmite en tiempo real desde la aeronave. La razón, ¿por qué lo han enviado? Por supuesto, eso no es un secreto, más que nada es para ver cualquier tipo de movimiento militar de Rusia. Y esto, por supuesto, es la respuesta de la OTAN a Polonia y a otros países que se sienten amenazados por Rusia. Y también esta es la respuesta que se da para que se le envíe un mensaje a Rusia, que se sepa que la OTAN va a seguir defendiendo lo que habían dicho cada centímetro. Por eso es que hemos visto una visita sorpresa de Stolenberg con Zelensky en Ucrania. Y esto ha sido también seguido de otras visitas porque parece que se preparan para lo que realmente está sucediendo. Una guerra entre Rusia y Ucrania. Así que, por supuesto, estos aviones están equipados con radares de largo alcance. Y, por supuesto, que cuando tienen esta cantidad de información, significa que pueden realizar acciones. Ellos hacen tareas de vigilancia todo el tiempo. Y por eso que se han enviado este despliegue de aviones en Lituania. Porque se han visto algunas actividades militares rusas. Por supuesto, esto es para detectar aviones y misiles a cientos de kilómetros de distancia. Algunos estarían informando sobre este movimiento de la OTAN para poder también darle información a Ucrania de dónde se encuentran los sistemas de defensa aérea S-300 y S-400 que utiliza Rusia. Y también, por supuesto, que en dónde se encontrarían las otras sistemas de defensa aérea que tienen en Crimea. En donde quedarían solamente tres de estos sistemas. Así que, esto, por supuesto, se ha utilizado en muchas ocasiones. Y la OTAN lo ha anunciado para que Rusia lo sepa, por supuesto. El despliegue de estos aviones de vigilancia, aunque no dijeron la cantidad de estos. Con dos aviones previstos, es suficiente para dar una información en tiempo real de todo lo que está planificando Rusia. Esta información estaría siendo en este momento enviada a los aliados y también, por supuesto, a el ejército estadounidense vinculado todos desde el Pentágono para tomar decisiones en las próximas horas, que serían decisiones muy importantes porque se está creyendo que se va a dar una especie de ataque preventivo por parte de la OTAN para que Vladimir Putin tenga que ser sacudido y comience entonces a realizar lo que tenga que hacer. Si él ha amenazado a Polonia, entonces ahí lo veremos. Si está amenazando a Lituania, también lo veremos. Si tiene algo más que hacer en Ucrania, allí también lo vamos a estar viendo. Y allí, por supuesto, que es que ahora la guerra de agresión de Rusia sigue, ¿verdad? Y no ha aumentado su tono, pero sí ha aumentado la cantidad de desesperaciones que están teniendo las tropas rusas. Es por eso que siguen enviando, realizando cualquier tipo de ataque, a pesar de que se están quedando ya sin misiles. Es por ello que se habría hablado de que le solicitaron, de manera desesperada a Vladimir Putin, a Irán misiles de largo alcance. Señores, así como Ucrania ha solicitado misiles de largo alcance a Occidente, y parece que ya lo han estado recibiendo durante toda esta semana, asimismo Rusia solicita eso. Cuando le dijeron que iban a traer algún tipo de sistema como los tanques Abrams, ellos dijeron que iban a destruir y que iban a arder. Los rusos dijeron que los tanques Abrams iban a arder. También dijeron que el patrio, el sistema patrio de defensa que tiene ahora mismo Ucrania, varios de ellos, que iban a arder también. Parece que les gusta hablar mucho de arder, pero ahora con estos aviones AWACS más los atacants y muchas otras informaciones de inteligencia, van a poder utilizar muy bien estos misiles, no desaprovecharlos, para también poner a arder los sistemas de defensa S-400 que tienen los rusos. No solamente en su territorio de Rusia, sino también en Crimea. Recordemos que esto va por pedazos. Algunos hablan incluso de que podría haber ataques a Belgorod como una toma de ese lugar, simplemente para demostrar y obligar a Vladimir Putin de que se le está tomando, por supuesto, un territorio y que él no está haciendo nada al respecto. ¿Y por qué? Porque se requiere que Putin dé un paso al frente. Cualquier paso que dé, pero que no siga congelando la guerra, enviando estos pequeños drones que cada vez, aunque Irán les manda, cada vez son una especie de repetición diaria, nocturna, de lo que son ataques ya sin sentido de parte de Rusia, mientras que incluso hablan de diálogos, de algún tipo de concesiones, pero se cree que están pidiendo tiempo. Así que por ahora, en respuesta a esta guerra de Rusia en Ucrania, la OTAN está reforzando la presencia. Ellos con estos aviones AWACS podrían pasar muy fácil a la frontera rusa y entrar a la frontera de Ucrania teniendo todo el permiso de Zelensky una vez incluso ha hablado con el secretario general de la OTAN. Así que recordemos que todavía estamos viendo algunas posibilidades de incluso de llamar de manera temprana, solicitar el artículo 5. Hay muchas razones por las cuales se pueden hacer, ya sean por los restos de los drones caídos en Rumanía. No importa si resultan o no ser un ataque intencionado de Rusia y no van a esperar a que sea intencionado. Ellos tienen que hacerlo desde antes y por eso dijeron, no debe caber ninguna duda de que la OTAN está allí para defender a todos estos países, Rumanía, Polonia, sin importar lo que diga Rusia o lo que diga cada uno de estos países. Ellos requieren hacer, y por eso sabíamos que venía esto, un inminente ataque preventivo podría darse también, ya sea por equivocaciones rusas, pero sobre todo para darle un sentido a la OTAN, más confianza a los países aliados y que sepan muy bien que otro misil o otro dron que vaya a caer muy cerca de cualquiera de estos países aliados de la OTAN van a tener una respuesta inmediata. Que Rusia no lo dude. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!